Y bienvenidos una vez más a Los Pica Piedra, un aplauso ¿Cómo se siente? Preséntate de una vez ahí Yo me siento bien, gracias señor, porque estoy bien Las cosas están mejorando 100% Te veo con un flow hoy como acicalado, un flow nuevo ¿Qué es lo que te ha pasado? No, yo se rompo su vida, se rompo su vida ya, se rompo su vida a todos El nuevo soy yo Tú eres nuevo ahora, una nueva persona No, tengo muchas cosas que cambiar todavía, pero estoy mejorando 100% Dímelo Jay, dímelo Todo frío, tranquilo, chill ¿Metiendo manos? Sí Te veo como tranquilo Sí, tengo unas cuantas cosas que hablar hoy Hoy es fuerte Me voy a desahogar hoy Dímelo Malviguel Yo bajé, metiendo las balas hasta los talibán Porque bajé el for one Un aplauso para ese verso de la Barbie Repítalo, repítalo Barbie, por favor Bajé metiendo las balas hasta los talibán Porque bajé el for one Otro aplauso para la Barbie ¿Usted considera que está duro eso Barbie, ese disparate que usted tiró ahí? ¿Eso? Sí ¿Pero fue que bajé el coño duro fue? Está bien Está bien Dímelo Neno Dímelo Todo bien, gracias papá Dios Tranquilo Buena vibra y positivo Vamos a darle Ok, vamos a esto Oye, esto consiste Este segmento de lo siguiente ¿Qué pasa? Hay muchas cosas que pasan detrás de cámara En este proyecto que la gente no lo ve Una de las principales De los principales problemas Es que la Barbie se descontrola Que el tío pelea con su sobrino El pendejo Fuera de cámara Ya pelean porque la gente cree que es un show Pero se discute de verdad Y pelean de verdad Y es un problema Él lo sabe Entonces Yo quiero hoy Que lo trapito Lo tire al sol todo el mundo En esta vuelta Aquí se le va a decir la verdad Los defectos Aunque queden enemigos Y tengamos que ir para la iglesia de aquí Pero aquí se va a hablar la realidad Vamos a comenzar Contigo por allá Dígame ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Sobre él? Sí No Yo no tengo nada que decir Yo me siento agresivo Pase lo que pase Yo estoy agresivo Lo que pasa es que él tiene un secreto tuyo No, no, no es por eso Porque eso no ocurre Yo soy un macho Tío Me quiera que voy Las cosas son como son Dice el hermano mío O si no son El problema Patrón Que él es mi sobrino Y Ni en Checha Ni en Checha Ni en Chechichita Yo nunca voy sin nada A lo contrario Ahora Él tiene el presidente Se ahogase como él quiera No, no a mí importa eso Yo ahora mismo Porque él que lo está haciendo Yo no me importa Su vida Yo Hacia mí Eso es lo que yo quiero Ahora yo lo que te voy a decir Patrón Yo tengo que decir Que cada ser humano Tiene cada día Mejorar algo Esto es en serio ¿Qué tiene que mejorar? No, no sé Más o menos Tiene que saber lo que hace más No sé Ah, ¿por qué tiene Tiene miedo? No, miedo no ¿Por qué es un miedo? Patrón Si mi sobrino No, ya yo veo Ustedes tienen No, miedo no No, es que no salimos A la trompa tampoco Es que es el inocente Miren la tarita El inocente 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 La trompa no puede ir con eso Mira para abajo Un tipo fuerte Mira para abajo Mira Un tipo fuerte Adelante de ellos Ahora miren Un tipo que hace La trompa Él no juega sexy Porque es joven Un asesino En cualquier momento Pero con una pollita ¿Tú sabes? Que es una espuelita Porque lo más grande No juntamos los guantes En cualquier momento Patrón Mira, flaco, viejo Pero yo tengo una espuelita Que se quedó conmigo Y me echó mano Porque el que va a perder a trompa La gente que se encerra del caco Se enfoque Lo que quiere pelear Te va a volar arriba Comente Y fácilmente te echa mano por ahí Y después te echó mano La espuelita Ya no tiene como se afase Porque ya ahí me tiene agarrado Y mientras me agarrado Me va a comer Y de que me dio a trompa Que yo que así El poloche es mío La sangre fina Lo va a dañar No, el poloche es mío Te lo compro yo con mi dinero ¿Este precio es tuyo? ¿El mío? Tú me pides El poloche es tuyo Lo tiraste pa'lante ya Jeffy, mi loco ¿Tú qué? ¿Es tuyo? Yo no ando con ropa No, 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 no No, 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 no Si es tuyo No, 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 no Pero yo no ando con el prestado A su mamá No, como se prestar por eso Su mamá se lo compre Que estaba en una pequeña Empresa Usted fue a la casa Y se lo llevó Yo no ando con el prestado por eso Y que lo que es de mi sobrino es mío No, no, no Vamos a decirle a quién es No, 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 no Toma lo de mío No, ya Lo va a partir No, no, no No, no, no Pártalo, 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 pártalo Le manda a mí, mi loco Si lo rompe a mí Suelta, ¿es tuyo, por eso? No, ya, no es mío Pues suelta, ¿es mío? Sí, no, es mío Y si lo rompe, abro ¿De quién, por eso? Ya di que de él Ah, si tú quieres Permiso Abro Sí, ok No, no lo rompa No, no Es muy bonito el poloche No lo rompa Ya Dame para nada ¿De qué, por eso? Tuyo, tuyo Pues ya Tuyo, porque lo tienes puerto No, no No, patrón Yo me lleno de odio Porque van a expresar la gente Que es tuyo, por eso Es por eso mío Es mío, por eso No Es mío, por eso ¿De quién es por eso? Abra, si tú quieres No cojo más chantal ya Sí No aguanto más Abra Está bien, yo voy a hablar Para que te mueras No habla, no hable, no hable No hable todavía No hable todavía No hable todavía No, porque si no te lleno dego Es que está mal Porque toda la gente Cree que anda con tu vaina Pretaje Sí, de verdad Claro, coño Los tenis, no Porque yo caí son nueve Y de nunca to' eso El pantalón es tuyo También, ¿verdad? No, el pantalón no Yo no uso pantalón De manilo De manilo De la manilita Está allá abajo Mi pantalón Me dice que yo coge Lo hago ¿Tú eres un cachorrito? ¿Cachorrito? Tú me tienes que arreglar Mi loco Me dice Ya Coge los chites Siéntate Siéntate Que te voy a matar así hoy Siéntate Lo grande es que hay una caja escrita De lo que yo tengo que hablar tuyo Para cuando tu me hagas algo eso va a salir a la luz Cuando tu mueras Oye suelta eso Te vas a decir Tú sabias todo Cállate Suelta ese tema No hable más de eso ya Está bien Explícame que cosas te gustaría que el cambiara Real Bueno La actitud de Impulsivo Y la desesperación Se desespera demasiado Porque es mi forma de ser Que me gustaría que tu cambiaras Eso fue lo que el me preguntó Que cosas tiene malas Bueno Que es un ejemplo No admite la realidad De cuando algo está mal Un ejemplo mira ahora mismo en este momento Y no admite que ir por lo che mio Y ve como se pone Se pone violento Se pone violento Por algo que no de Antes de irme La red del mundo entero Se lo va a probar De palabra soy De que termine esto va a partir Para que me lo cobre a mi ciudad No va a ser de nadie porque lo dañate Balvin Oye esto Quiero que tu me seas sincero Claro Yo quiero que tu agarres Mira eso es la pena Es pero El romance está bueno Mariguayo diablo Me chulealo ahora mamá Suelta eso Jamie Te voy a matar y vas a ser No quedes como maricón entre las redes Mi loco tu estas hablando No quedes eso Cuidado No quedes como maripón Marilito Ven aca Habla Habla Balvin Que cosa te gustaría que cambiara Nenoman Dime sinceramente Que tu no tienes pelo en la lenta Si diga Bueno Que a lo mucho disparaste Dije que yo voy Dije Pa caliche Dije Si diga Fue mentira Que usted se le dejó mamme una teta ayer por 200 pesos Usted cree que esta bien eso No he dicho que es mentira Pero Tu te dijeron Pero yo te lo doy Lo que me hicieron a mi tambien Pero los 200 Yo te lo doy a ti Pero Me lo chupan tambien Que fue lo que te hicieron Me lo chuparon Por que tu permitas que otro hombre Se buble de ti Te mame una teta a los 100 pesos Si yo te lo doy Pero esperate me hiciste esto Yo Quizás vaya Que no te lo doy Si yo mamo Pero esto que yo lo mamo con el método Si Pero te lo chupan tambien No Yo Cuidado si te dio el de atras Mira como se pa yo Usted se sentó Ay hermanito Usted se sentó El llego El llego ayer Esta mañana ya al negocio Decaido Se sentó Y dejó un mojado Un húmedo Dentro de mi Cuidado Si fue que te dejaste Yo Por los 200 no Eso no va mi hermanito Con mi querido El de Balbir Es lo macho Yo soy mas macho que macho Mas mi hermanito Entonces cuando yo te busco Cuando yo te busco Te salgo a buscar Porque no podemos quedar mal tu siempre tienes una lo que eras y tu no se acuerda que cuando caímos presos la mujer allá era usted yo nunca caí preso no nunca caí preso cuando estamos en la victoria no tiene locas presos usted no se acuerda nada usted caí preso y yo no caí soltado usted era el que tenia la falda allá puesta entonces si vendiendo ya el vendia con la faldita de game fulana te estoy inventando para que no te montes pila te estoy inventando una vaina? ah pues yo solo invento inventador yo quiero que el cambie cuando se le mete esa ansiedad de meter tu supiste verdad? el va donde mi y yo le fluyo como el diga necesito 100 tomas, necesito 50 tomas luego se pone a botar basura le digo tu no tienes necesidad de botar basura busca una casa que te la vamos a alquilar Capricornillo que nosotros la hablamos el quiere que yo le alquile una casa para casa el diablo donde que tu quiere que te alquile la casa? tu supiste donde en el infierno él no lo quiere yo le dije tu tienes una casa donde yo pueda metete 4 palos si tu haces un disparate ella era una casa allá en el hoyo allá en el hoyo es el que yo quiero vivir y le digo por eso igual que me lo hacen a ganitán usted esta loco? los misiles me gustan usted come candela al día entero cuando veniamos para acá me estaba matando por 100 pesos para que usted cree que era pues yo se lo iba a dar entonces inteligentemente que no tengo hambre que los panes yo le dije tu eres allá de Capricornio que compramos los panes culpable soy yo culpable soy yo pendejo tu tambien es lo tuyo diga lo que yo hago diga lo que no te gusta de eso diga lo que no te gusta de mi te voy a decir algo si a mi no me gusta que todo lo que tu dices me digas que yo me meto para el caliche pero pero tu te metes para el caliche? a veces oye oye a veces pero a ti no te falta llevar una cama yo no verdad no porque si yo me defiendo de yo quien voy a defender a mi coño tu me defiendo de yo yo veré a veces a veces a ti te molesta que yo te diga que tu vas al caliche pero tu vas al caliche que te opinas que te opinas de la situación actual de la Barbie nada y por que? porque es que me gustó así es que tiene que pensar lo que esta bien y esta mal en su vida por consejo no porque yo siempre le digo que si lo consejo Gaviota me gustó eso a ti si que te pongo a ver por bechito a los ojos si los consejos fueran buenos se vendieran todo el mundo quiere darte un consejo por eso que no son buenos los consejos ven que te voy un consejo o sea hay gente que te aconseja que tu sabes que lo que te dicen es la verdad por ejemplo mi mamá me dice mi sobrino, mi familia o cualquiera me dice lo real pero tu en un momento no admite no te han dicho algo tu papá o tu mamá claro aunque tu se admite y por dentro lo dices o algo pero por dentro lo dices mi mamá tiene la razón asi pasa tiene que pensar en lo que esta bien el quiere que yo le compre un motor te va a matar si te compro el motor ahora te va a matar ahora te va a matar vienes a inventar una comida una comida una comida me quito mi papá dije yo viste que estas celoso los tigres voceándole me quito mi papá coño tu me tiras alto a mi tambien tu me tiras alto a mi tambien tu me tiras alto a mi tambien jarto ese hombre me ha hecho tantas cosas que eso ya no corre mire usted esta celoso porque yo se lo dije esta mañana venga aca tenga compre desayuno vamos a comprar que es lo que le pasa a usted que lo veo raro no porque tu ahora con Gueliflón me cambio por Gueliflón ahora cuidado si tu estas celoso con Cheche pero el sabe Capricornio que antes de nosotros armar lo de Cheche yo se lo dije a LeBarbie vamos a hacer un coro con Cheche para nosotros fluir y que tambien tu tenga una dupla y vayan los dos de la mano tu sabes yo puedo manejarlo no ahora que yo coloco solo con Cheche ahora si si hazlo no le pare ahora los dealers le estan pasando vaya seria el con Cheche el tipo yo aprendí algo esto es verdad yo aprendí algo patrón nunca nos debemos de llenar de de el soy sale para todo de egoísmo exactamente osea tu ves que Che dice adiós yo te digo son gente que y son de mi pueblo ejemplo patrón yo lo que quiero que como yo Dios me ayudó eso que tu dices que Daya en verdad tu sabes que son infelices que son gente bregadora entonces que tienen un buen corazón para que cuando tu tienes un buen corazón que una vez dios te ven por ellos mismos te apagas y vienen ellos es que eso funciona de esa forma osea que realmente el esta teniendo envidia no no yo no lo he dicho eso yo no lo he dicho Henry escuche esto que le voy a decir osea que la barba es envidioso cuando nosotros nos conocimos Capricornio no contactaba me llaman envidioso escúchame oye me tenia un componente el yo soy un tipo que me manejo con la bibla del otro si tu me era corriente yo no electrocutaba exactamente yo tengo un montón de cosas por verla yo le digo y yo le digo a ellos dos mire Capricornio nos llamó vamos hacer las cosas de esta forma porque Capricornio tiene que ver que nosotros somos tígenas disciplinados Y la ponemos no es eso que Capricornio ve el tipo queria por ejemplo como Dice como Dice te tengo un porque te tengo un porque exacto y Capricornio ve eso porque que la ayuda para el problema es el proyecto tengo contativo porque para que proyectos siga fluyendo pero claro que se va a funcionar el talento de ustedes se mantenga activo por eso yo no tengo un ejemplo más fácil en villaconsuelo la joyería tan ahí como los motoconchos están aislados y todo está pegado y todo está vendido y todo tiene sus clientes claro yo estoy de acuerdo con eso y cada gente tiene su público por ejemplo ver Tio Rada que no está aquí porque tiene un humo de espejo para los fanáticos de él cuando ustedes no lo vean aquí es porque no se puede traer y porque se le hace eso allá está él que se levanta mañana Tio Rada tiene su público que no pregunta ni por la gaviota pues Henry suelta la gaviota en banda que no pregunta por él al igual que la gente de la gente de la mariposa no pregunta por Tio Rada yo estoy poniendo la suposición déjame terminar de concluir el otro pana se dejó con los tigres y se sale del proyecto lleno de ego y orgullo y todo el mundo sabe quién es Andrade cada vez que se lleva dos de mi le digo dame cien pesos y yo le digo te da hoy quinientos un vil ladrón yo soy un ladrón buen si tu eres un vil ladrón tu lo sabes ay coño patrón esos comentarios siempre van a pasar porque a usted se le aceptaron en un momento se deja en computar y que a mi me han sacado gente y me han dicho creo que ya tu sabes tiene un carro tuyo propio porque cuando me dicen eso si porque entienden que tu ganas un millón de pesos escucha patrón yo se que esa vibra negativa porque eso cuando me lo dicen es para no a mi me llaman esto bien patrón eso es metiendo veneno para que yo empiece a mirar a mi sobrino de otra manera y hay que romper el proyecto por mitad yo no voy a decir patrón porque yo soy real hay veces que a mi se me meten dudas pero es mi sobrino es yo pero tu eres un humano tu tienes derecho a dudas pero es yo como si eres un perro como el me trata no es asi porque yo veo que es lo que hay que ayudarme yo no puedo llenarme ahora de gollo yo soy famoso este tipo me va a engañar mentira el contra otro que me dice a mi asi es yo daria lo que fuera porque el otro estuviera aqui que tu opinas que tu opinas de eso yo se lo dije antes de que las cosas pasaran yo se lo dije y yo lo dije a eso yo le dije mira va a pasar esto y esto y esto y se lo digo antes de que antes de este proyecto yo le voy a diciendo a el y a tío grada esto es un dinero extra para mi pero a mi esto nunca me ha interesado porque que yo como te lo dije la otra vez mientras esa mano esta ready yo estoy haciendo dinero cuando tu vaynes tu tatuajes tu negocio y yo tengo mas negocio allá en el pueblo mio que yo estoy aqui y ahora esta facturando allá a mi no me hace falta nada de eso ahora lo que tienen que luchar por sacarle provecho y beneficio a estos son ustedes el por ciento que me toca a mi pregúntaselo si es mentira el por ciento que me toca a mi yo le voy a sacar el provecho al máximo y yo al tuyo el que le toca a usted usted sabe lo que tiene que hacer con él claro y todavía yo tengo que ayudarlo a administrarse claro y si no tiene a veces porque hay cosas que la gente no lo sabe puede ser joven o viejo cuando tu nunca estas acostumbrado a manejar dinero si es una locura y te llegan 20 mil o 30 mil pesos tu no hayas que hacer con ellos es verdad eso que usted mal administra el dinero no por ejemplo mal administrado no porque yo no tengo dinero que veo si veo el motor que es falda porque lo compro eso es mal administrado no porque ese es mi motor esa es mi pertenencia mía el motor esta nuevo el motor esta nuevo ahora hay un problema tu no me lo estas hablando lo que dice ahí yo con mi dinero tu acabas de decir mucha gente comenta que ese incluso nosotros lo hablamos privado y tu me dijiste como que tu iba a ser que el venda ese motor el motor que iba a ser que lo venda el me dijo si toma yo soy un niño mamá un bobo pero tu no me dijiste que era peligroso peligroso mira a veces al motor no le falta mas nada ya a el no mas le falta ponerle una tubina al motor cuando el tiene dinero que yo que un ejemplo entran 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 tanto y yo le doy el porciento que le toca a el si se pone a ver el motor es una enfermedad enfermedad se pone a ver el motor yo quiero que tu lo veas a una niña lindo el motor pero tu no lo llevas al banco y lo llevas para que lo guardes se pone a ver el motor para ver osea cuando tiene invertido ese motor oye saco a cuarto no se sabe una pregunta una pregunta que uno tiene con leva y de todo una pregunta si le puse un leva que me dio Ronnie Garcia del piloto de la gato y una pregunta y un cilindro una pregunta a nombre de quien esta el motor realmente de boquilla esta mi nombre de boquilla ahora el otro viene vamos a traer los papeles aqui de motor y lo vayas lo que esta el nombre tu y yo es lo pago que tu haces el motor esta el nombre mismo dime dime que es lo que tu dices fui yo que firme ella para ti no va a preguntarte página del micrófono el dice ahorita que el es real el es real o no es real el como que es real el es real no porque el alias que son reales ponga la mano no pero ¡Ala! ¡Láguela! ¡Mira! ¡Se m***o! ¡Voy a ver quién me hizo los cuartos! ¡Todos los cuartos! Ok, ok, vamos a hacer algo. ¿El motor está en nombre suyo, sí o no, maestro? Sí, tú estás claro. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿A quién tú le crees? ¿A él o a mí? No sé, porque son primos, sobrinos y tío. Yo pagué hoy... Déjame si te recibo aquí. Tú sabes que cuando tú haces el pago, es el nombre tuyo que sale el pago. ¿Por la cédula? Porque fuiste tú que fuiste a hacer el pago. Pero la matrícula, es el nombre mío que está, Jelfring Alexander. Tú eres el garante. El motor está mi nombre, mi loco. ¿Que yo soy qué? El garante, mía. Que yo soy garante. ¿De qué? ¡Claro! ¡El motor mío, coño! Recuérdate que tú no podías sacar el motor, porque tú sacaste un verde una vez. ¡Claro! ¡Que es el mío, el motor, es mi nombre! Él no podía sacar el motor, porque cuando él andaba a ruling, sacó un motor, nuevecito, y Aimee lo puso como lo del delivery. ¿Lo desbarató? Lo desbarató, vendió la pieza nueva y le puso vieja y lo entregó. Aimee, pero que digas, que tú eres un chivato, mi loco. Jajaja. ¡Hoy está eso! Cuando tú andabas en el mundo aquel. Él le puso la pieza nueva y la puso vieja. Le puso vieja y lo entregó el motor. Y una vez también, un 115 que tenía hace mucho, fueron a cobrárselo y lo quemó el motor, porque no lo llevaron. ¿También? Él quiere que yo le dé una cadena de oro. Vamos a preguntarle entre todos, ¿qué tú vas a hacer cuando yo te pongo una cadena? Yo creo que si usted le da una cadena de oro a él, yo creo que le va a sacar el máximo provecho a esa cadena de oro. ¿Qué usted va a hacer por la cadena que yo le vaya a dar? Luguearla. Luguearla. Pero déjame venir aquí. Le da para el caliche, mira. Le da para el caliche en alto. No. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Los tigueres le ven baile, le dicen, Barbie ven por eso, y él va y me hace un ángel. No me ha sostenido, me ha sostenido. Y qué afán con eso tiene que tú tienes. No me ha sostenido, pues toma, llévatelo. Pero una pregunta. Él busca ahí los papeles. ¿Qué es lo que es chivilona y chiviloca? ¿Qué es lo que es esa vaina? Explícame. Chivilona, ese nombre mayormente se lo ponen a las perras. ¿Cómo? Es un perro, una perra. Él me preguntó. Si yo puedo hacer teléfono, me voy a tener un nuevo. Te voy a poner y le cambia. Michi te pone otro. Michi, abusador. Michi te pone otro. Chivilona. Chivilona. Y mayormente esas perras que le ponen a esos nombres así es porque son chivas. Chivilona. Se lo dan a todos los perros. Ok. Sí. Es como el nombre combina. ¿Sabes? Yo por eso quise ponerle ese apodo. Chivilona, diablo. Y aquí en facultad le puse ese apodo. Qué lindo. ¿Cómo es? Tú le pusiste el apodo. Chivilona. Chivilona. Ok. Es verdad, te sigalo ahí en la cámara desde ahí. Ay, para que te calles, para que no voy a ir más que tuyo, motor. Léelo, léelo, léelo. Mira, yo creo que tú lo vas tú para que veas que es un recibo de pago. Dice el garante que yo soy garante. Dice que yo soy garante, ahí dice. Muestra. Yo lo voy a leer, yo lo voy a leer. Chivilona y ponlo a donde dice el dueño. Ok. Para que te quelle la boca, coño. Es verdad. Es verdad. Yo no hablo de Faisante. Eso no te voy a leer. Míralo, míralo bien, ponlo aquí equivocando. ¿De quién es el dueño? Ok, aquí dice Radamés, el dueño. ¡Radamés, dice! ¡Usted es Faiso, coño! Espérate. 7 y 7. Aquí dice Henry Antonio la Antigua. Está matándolo. Pero dice aquí semanal. Está matándolo. Los pagos que él hace que está en nombre de él. Los pagos que él hace. Los pagos que él hace. Pero si yo partía hace un par de segundos. Siéntate, siéntate. Miren. Ahí yo voy a apagar. Pero siéntate para que lo diga en el micrófono. Yo voy a apagar en esos tiempos. Ya que tú tienes al pueblo alto hablando del tiempo. 49 mil. Ya hay motores míos. Nada más de 6 y 8. ¿Cuántos son? 13. 13 mil. Y base tuyo, tuyo. Está apagado en el programa. Pero me está dando una corriente del diablo el micrófono. Me está dando corriente a todo lo que da. Me tiene asado. Una pregunta. Una pregunta. Una pregunta. ¿En cuándo tú venderías ese motor? En nada. No tiene precio porque yo no lo vendí nunca. Si un atracador de frente dice. Más parte del motor. ¿Qué tú haces? Es difícil. Porque cuando yo ando en la pista. Nadie atrás de mí. Yo voy lejos de este mundo. Lejos de este mundo. Que soy un... Patron, cuando yo ando en la pista. El motor mío. Nadie se pega atrás. ¿Usted cree que sea más volante que la Barbie? El motor. Lavar y volante por atrás. Patron, miren. Patron, miren. Cuando yo ando en el motor mío. Patron hasta morir. Colero que yo soy. Nadie atrás de mí. Porque es que. Si te dejaste un consejo atrás. Con otro atrás. Te pones que si. Frena. Ya te tienen medio. Tienes que pararte obligado. Esto fue los pica piedras, mi gente. No, 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 no. No es así nada. Si ustedes saben como la Barbie. Ok. Esto es un concepto más de los... Pica piedras. Pica piedras.